No obstante que la encuesta de empleo del Inegi dio como resultado que Coahuila es uno de los estados del país en donde decreció el empleo en lo que va del presente año, el secretario adjunto de la CTM dijo que contrario a eso, las empresas siguen demandando trabajadores. Se llama hasta ahorita y yo creo que todos somos testigos de ello. Han estado llegando empresas, hay mucha demanda de mano de obra que ha llevado a las empresas incluso a estar trayendo gente de concha de loro, de Parras, de General Cepeda y de todas las rancherías, porque en realidad ha estado la demanda y usted ha visto las ferias de empleo donde se ofrecen hasta 2.000, 3.000 empleos y si no tuviéramos empleo yo creo que nada de eso estuviera sucediendo. Yo no sé en qué se basan o cómo estén haciendo ese calificativo, pero la verdad le digo nosotros que estamos dentro del sector laboral, nosotros que estamos con los trabajadores hasta ahorita, la verdad lo que sí vemos es que hace mucha falta mano de obra. Agregó que las medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos tienen inquietos a todos. Nos trae preocupados, nos trae ocupados en pensar y ver qué va a pasar, qué va a suceder y usted sabe de que pues este presidente que hoy tenemos, nos trae preocupados y luego sale y nos dice que todo está correcto, sale y nos dice que todo está bien y luego nos resulta que tenemos 45 días para demostrar si o no hemos avanzado y de no ser así pues darnos otro coscorroncito y la verdad yo creo que la dignidad de los mexicanos vale más que cualquier opinión que tenga Trump en contra de nosotros. Calificó a Napoleón Gómez Urrutia como un soñador que habla de democracia y le impone acuerdos a sus agremiados. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.